En un país de libertad, mientras se respeten la vida y los bienes de las personas, se pueden hacer protestas de modo civilizado. La posición del Vaticano en el seno de las Naciones Unidas dijo que aquí se está recuperando el Estado de Derecho y usted una vez en su opinión dijo que no había un golpe de Estado. Bueno, de eso hemos hablado hasta la saciedad, ¿verdad? Muchas gracias. En cuanto a la violeta, Cardenal, ¿no puede decir su aparición? Con permiso. Ahí vemos. Está prácticamente huyendo porque está sitiado. La iglesia estaba sitiada no solo de parte de los manifestantes, de policías, de cobras. Vean ustedes. Así tuvo que salir hace algunos instantes el Cardenal Rodríguez de la colonia Óscar Aflores. Lo tuvieron que llevar por la base aérea. Le tiran huevos a su eminencia reverendísima. Lo tuvieron que sacar por la base aérea en Ana Costa Mejía porque de lo contrario no podía salir de este lugar. Custodiado por miembros de la policía y de los cobras. Vean ustedes. Su eminencia reverendísima. Entonces uno se pregunta. ¿Hay reconciliación? ¿Hay perdón de parte del pueblo para figuras como el Cardenal? No, es que el perdón tiene que venir de parte del agresor, de parte de la persona que en algún momento le faltó al pueblo. Póngale el audio por favor, súbele el audio por favor. A todos los oídos de los golpistas. Estos ladrones estuvieron en contra de la educación todo el tiempo. Cuando Francisco Marazán respondía por educar a este pueblo, estuvieron en contra. Por lo menos han hecho un gesto digno. Bueno, señoras y señores, un escuadrón, perdón, de soldados, de policías. Entonces, qué vergüenza, qué vergüenza se necesita. O sea, ya aquí se cumple lo que usted está diciendo. No hay una figura que tenga la capacidad de reconciliar un pueblo, de conciliar un pueblo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera participaron activamente o secretamente de una ruptura al orden democrático, como lo ha dicho el Vaticano. Bueno, yo creo que lo vean ustedes en un campo de batalla, aún más latinógenos, esto es lo que va a pasar. Escuchemos el ambiente. Aquí en mi Вы, mucho, 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 mucho. Sánchez, está su coming de aquí. Sánchez, están seguro. Chся. Fe, llen, clarísimo. Me mandé así una todas. Mira a ver. , fíjate, fíjate. Suba, suba. Suba, suba. Ya. Suba, suba. Ya. 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 Sánchez. La paz. Ya. Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo protagonista, directo o indirectamente involucrado en el golpe de Estado, tiene que sufrir sus consecuencias. Repito, no estamos a favor de este tipo de cosas. Pero el hombre llamado a evitar la violencia es su eminencia reverendísima Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Le contaba antes de la interrupción que Jesús Nazareno, cuando empezaba su ministerio de oficiar, en Honduras se tengan que oficiar misas con guaruras alrededor. No puede ser. Y el hombre llamado a la paz es el representante de Cristo en la tierra. Cristo les decía, cuando Pedro le rompió la oreja a un soltado romano, le dijo, No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios no fue un pueblo cuyo Espíritu fue sacado fuera. Porque en ese momento del golpe, los representantes de Dios en la tierra se plegaron y bendijeron la represión en Honduras. No lo vamos a olvidar. Sigamos escuchando este desastre que provocó la presencia del cardenal mientras sigo aquí en el centro de noticias. Súbale, súbale, por favor. Súbale, 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 súbale. ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡¡¡Sáquense! ¡¡¡Sáquense! ¡Está mejor, vayanse! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Casi es de puta como a tener un muchacho! Señoras y señores, nos da mucha pena, nos da mucha pena transmitir estas escenas. Creíamos que la inauguración de esta iglesia iba a servir para unir al pueblo espiritualmente. Pero estamos viendo que la presencia de un cardenal ordenado en el Vaticano está provocando en Honduras división. Lejos de unir al pueblo está provocando división este representante de Dios en la tierra. Su presencia es rechazada en una colonia capitalina. Pueblo hondureño, sinceramente nos da mucha pena. Pero tenemos que transmitir estas escenas para que el mundo entero sepa cuál es la condición que vive Honduras en ese momento. Cuál es la condición en la que nos han dejado los golpistas. Y cuál es la condición que permitió la iglesia católica, la iglesia evangélica, al bendecir el golpe del Estado y al consentir que se reprimiera un pueblo. Aquí está la muestra. Adelante. Imagínense ustedes lo que provoca la presencia de un hombre de Dios. Lo que provoca la presencia de un hombre de Dios es contrario a toda lectura cristiana evangélica de la Biblia. Donde Dios llegaba, donde Jesús llegaba, lo seguían las mujeres, lo seguían los niños, lo seguían los publicanos, los cobradores de impuestos. Y él tenía un brazo, amigo, solidario, para abrazar a todos los sectores. Pero vean ustedes, un campo de batalla se volvió mi querida colonia, la colonia Ocara Flores. ¡Qué vergüenza! Esta es la realidad. Quien quiera conocer esta realidad está equivocado. Aquí no puede haber diálogo, no puede haber reconciliación. Si no hay perdón, compañeros, tenemos que perdonarnos, pero alguien tiene que pedir perdón. Y hoy demandamos que el Cardenal le pida perdón al pueblo porque está en nuestras memorias. Cuando él en cadena de radio y televisión bendijo el golpe de Estado, compañeros. Lo bendijo. En la santa señal de la Santa Cruz, lo bendijo. Lo bendijo y le prestó, le prestó el altar mayor al asesino. Le prestó el altar mayor al represor. Le prestó el altar mayor al hombre que mandó a matar gente. A gasear gente. Le prestó la iglesia.